En su nombre parecía ser nacido de una estrella En su nombre parecía ser nacido de una estrella En su nombre parecía ser nacido de una estrella Muchas felicidades a todos Pusiera niño adorado calentarte con mi aliento Pusiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón